1885. Europa vive una carrera contrarreloj por ampliar sus fronteras. Las grandes potencias extienden sus dominios hasta el último rincón de cada uno de los cinco continentes. Mientras tanto, en el puerto de Valencia nace una pequeña empresa de exportación de barricas de vino, que gracias al espíritu emprendedor de su fundador, don Vicente Gandía, no tardó mucho en expandirse hacia Europa, llegando a exportar más de un millón de litros de vino. Corría el año 1929. Wall Street sufría el peor batacazo de su historia. Pero Vicente Gandía prosperaba y sus ventas seguían creciendo. La guerra civil en España y la segunda guerra mundial en Europa suponen el dramático final de un largo periodo de bonanza. El doctor José María Gandía Ferri abandonaba una prometedora carrera de médico para dedicarse a la pasión de su familia, el vino. Pero la posguerra en Europa paralizó las exportaciones, una dura etapa en la que la empresa a punto estuvo de cerrar sus puertas. El doctor no claudicó ante esta situación límite y buscó expandir su producción hacia nuevas fronteras. Su destino, África. 1969. Eran tiempos de sueños y superación. El hombre ponía el pie por primera vez en la luna. Un acontecimiento que José María Gandía Perales celebró embotellando el primer vino de Valencia. La tercera generación ofrecería las primeras botellas producidas con uva autóctona. La variedad bobal. Así dio comienzo una etapa de fuerte expansión que nos lleva al año 85 con la llegada de los vinos Vicente Gandía a Estados Unidos. El gran éxito que los vinos de la Comunidad Valenciana comenzaron a cosechar daría sus frutos en los 90. Como los atletas españoles en las Olimpiadas de Barcelona, la bodega Vicente Gandía recibía el reconocimiento internacional. En 1996, el Reino Unido nombraba a José María Gandía, caballero de la Gran Orden de Caballeros del Vino, en reconocimiento a su trabajo por la promoción y calidad en los vinos españoles. Tras años de esfuerzo, José María pudo asistir al cumplimiento de un sueño. La inauguración de nuevas bodegas a pie de viñedo. La finca Olla de Cadenas. La cuarta generación prosiguió este camino. Comenzó a producir vino en las principales regiones vinícolas de España, elaborando en ellas los mejores caldos. Esta es la historia de cómo Vicente Gandía ha logrado acercar la tradición vinícola española a los amantes del vino de 85 países. 125 años de coraje, obstáculos y triunfos de una familia que siempre ha entendido que el vino español es mucho más que un producto, es un arte.